Este fin de año la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja da un parte positivo en el tema de movilidad y accidentalidad. A pesar que tuvimos mucho flujo vehicular en las calles de nuestra ciudad, el comportamiento fue excelente. Mostramos 49 comparendos realizados, 12 vehículos inmovilizados y 5 accidentes de solo daño. Hemos hecho unas campañas a través de los meses anteriores donde vemos que sí se puede festejar sin necesidad de tener accidentes graves y sin tener lesionado. La verdad que desde la inspección y tránsito y transporte de la ciudad de Barranca Bermeja le deseamos un feliz año y un año próspero este 2022 donde no tengamos accidentes, donde sigamos manejando esta conducta de cero accidentes, cero lesionados en nuestro distrito de Barranca Bermeja.